hola hola queridos chamofamilia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en esta ocasión pues queremos podemos traer un vídeo en esta ocasión de una preparación de que haré frijolitos molidos pero vamos a freír el chile y cebolla para molerlo juntamente con el frijol bueno a petición de nosotros va una cena en familia así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en estos momentos ya que se nos da la oportunidad de poder este hacer esto aquí a nuevamente nos venimos a cocinar al aire libre verdad aquí a la estamos cocinando un palo bueno y me van a decir que por qué no usé la tabla pero nos quedó lejos la casa pues sí está lejos la casa se les olvidó para ir a traerla o demás cuando ahí viene estaba muy lejos que no me van a regañar porque no traje la tabla para para comer este sopa bien grande bueno sigue aquí estamos familia compartiendo con todos ustedes en esta ocasión la tomatada no lo sigue haciendo para que vea este que no era ningún animal usted que no piensa en otras cosas fíjense que de familia que ella no vaya a hacer que esté moviendo algo que dice culebra aunque sea cualquier otra cosa de animales otra clase de animales ella no dice otra cosa que no que culebra y que culebra y quien la saca de ahí y en veces podría quizás ser un ratoncito el ratoncito pérez que anda asustando que dijo mi hermanito que bien si cuñadita miren el ratoncito pérez era es que ratoncito pérez estaba feliz porque había venido por eso era por eso mero era bueno así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta ocasión la preparación de una deliciosa cena en familia bueno para empezar lo que es la elaboración de los frijolitos pero ahí tienen lo que es y la cebolla me acerco mucho porque está bien caliente y como volvemos a repetir aquí estamos cocinando al aire libre ya teníamos días si ya teníamos varios días de no poder hacer uno de estos videos y este es gracias a gracias a esposos ay esposos santizo verdad saludos los esposos santizo por como muchos decimos siempre verdad que nosotros no los conocemos personalmente pero pues este a ellos son nosotros pueden al menos por el video nos conocen verdad así que por eso es que estamos en esta hora compartiendo con todos ustedes un video más de la preparación de una de rica y de su escena para que podamos pues compartir nosotros acá lo que hacemos ya en la tarde verdad cuando dicen miren pues y porque no hacemos la cabuda va ajá ahí que así que aquí estamos con todo ajá le puse atención que estaba diciendo a usted diga que sí fíjate que no le ha pasado a usted en ocasiones que cuando de repente le dicen algo usted dice sí y dice y ni sabe que es lo que le están preguntando bueno que está picando lo que es este el chilito para la preparación de lo que se va a continuar a hacer y que fíjate muchas ocasiones como repetimos verdad es cierto tiene razón en muchas ocasiones uno así le dice no le pones cuidado lo que está diciendo pero bien tratamos la manera de compartir felices todos en familia y así todas otras lindas personas que siempre están al pendiente de cada uno de nuestros videos les agradecemos muchísimo y 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 para ver la imagen captado así captado para descubrir de qué se trataba de qué clase de animal se trataba el animal plan y y y y y bueno saluditos muy especiales para todo lo que siempre ver lo están comentando allí en los videos ustedes se pudieron dar cuenta dígame una cosa ya la verdura esto ya todo venía lavado pues claro van a ver aquí que no lo hemos lavado y ya venía lavadito y 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 de esta manera ya se hallaran ustedes de esta manera es como pues hemos podido compartir este vídeo en la preparación de un arranque de su sacena todos en familia así que por lo demás quiero decirles que por favorcito por favorcito esperen la otra parte del vídeo porque lo mejor está por venir así que saludos bendiciones para todas las lindas personas y nos vamos a ver en otro vídeo cuando se esté preparando lo adicional que falta todavía porque esto apenas empieza saluditos y bendiciones y aquí está como va quedando lo que es la verdura